Yo soy Bengali, pero mi corazón es mexicana. Hola y bienvenidos de nuevo a otro video en mi canal. Bienvenidos a todos los que son nuevos o nuevas por aquí. Ustedes saben que en mi canal siempre se pone buena la cosa, siempre se pone buena la pasanga. Oigan, ahorita estamos ya sentados en una de mis sillas. Bueno, aquí tengo mi chamarra, pero ya estamos llegando a ser más profesionales en esta oficina para seguir creando videos más ricos y sabrosones para ustedes. Oigan, pero hoy vamos a ir a ver a una de mis amigas. Ella se llama Eva. Eva, Eva, Eva. Ella es, wow, tenemos más de como 10 años de ser amigas. Oigan, qué despinadando, ¿verdad? Pero bueno, hoy vamos a ver a una de mis amigas que ya hemos sido amigas más bien por más de 10 años. Cada vez que voy a Los Ángeles, nunca me toca verla porque ella está ocupada o yo estoy ocupada o nunca nos da como que la chanza, el chance, el chance de vernos. Pero de la nada ella me mandó un mensaje de que, ah, Christy, vas a estar en Ciudad de México mañana porque voy a llegar mañana en la mañana. Y yo así de, what? De la nada me dijo que iba a venir a Ciudad de México. Me dijo que venía con su novio, que es mexicano, y su familia. Pero aquí está lo chistoso. Mi amiga Eva no es mexicana ni es latina. Ella es de Bangladesh, o sea, por la India. Y lo chistoso aquí es que cuando yo la conocí, cuando fui al colegio, nuestro primer día platicando, yo pensé que ella era mexicana. Yo según dije es mexicana, y si no es mexicana, pues es latina. Yo le dije algo en español y Eva se me quedó viendo como, mmm, no sé de qué me estás hablando. Y yo así de que, ah, va a ser una de estas mexicanas que no habla español. Que no hay nada malo, pero eso es lo que pensé. Y luego me dice, no, es que no entiendo porque no soy, I'm not hispanic. Me dijo, no soy, no soy hispana. Y yo así de, ¿qué eres? Y me dijo, es que soy de Bangladesh. Y yo, oh, ¿dónde queda eso? Entonces, esa es la historia conmigo y con Eva. Cómo nos conocimos, todo este chisme. Entonces, el otro día nos tocó vernos. Ella pudo conocer a Iram. Esa es otra, otra historia. Lo chistoso es que ella cuando me mandó un mensaje de que, ah, voy a andar en Ciudad de México, dijo, y finalmente quiero conocer al que te dio diarrea. O sea, si ustedes no saben esa historia de Iram conmigo, cuando yo conocí a Iram hace más de 11 años, o sea, éramos unos bebés, cada vez que yo veía a Iram, me daba una diarrea de los nervios de que me gustaba tanto Iram. Entonces, yo siempre le contaba todo ahí a Eva, pero ella nunca lo había como que conocido personalmente. Y ahora mira, lo conoció y fue todo un éxito. Se llevaron muy bien. Pero sí, tengo como que muchas historias con esta amiga. Entonces, hoy la voy a ver rapidito. Vamos a ir a tomar un café, porque ella anda aquí de paseo, pues obviamente con su novio y con la familia de su novio. Entonces, nos vamos a ver rapidito, nada más para platicar un rato. Y pues, tú. Vas a venir conmigo. Ah, y antes de que se me olvide, ¿no creen que se me ha olvidado? Muchas personas me han seguido preguntando, me mandan DMs en Instagram, en mi TikTok, de el abogado que me ayudó a hacerme mexicana, a tener mi doble nacionalidad. Entonces, les voy a dejar aquí toda la información abajo del abogado Aristel, que me ayudó muchísimo. La verdad, wow. En Estados Unidos lo traté de hacer, este proceso, y la verdad se tardó muchísimo. Entonces, dije, me dije, ya, ya, no me voy a poder hacer mexicana, aunque mi papá es mexicano. Pero con este abogado, en tres semanas, súper fácil, súper económico. Ustedes saben que yo siempre les trato de ayudar con todo lo que pueda, con mis conectes, con lo que me gusta, etcétera, etcétera. Entonces, les voy a dejar aquí la información del abogado. Es buenísimo. Si quieres tu doble nacionalidad, porque naciste de papás mexicanos, pero tú naciste en Estados Unidos, etcétera. Les dejo aquí toda la información. Es buenísimo. Ahora sí, vámonos con Eva. Ok, yo estaba aquí en el chisme ya con mi amiga Eva, pero ella es tan mexicana que me da mucha risa. Ella ama las conchas. ¿Amo las conchas? Duh, hello. Bueno, mi nombre es... Eva. Eva. Good job. Wait, no, what did I say earlier? Did you get me recorded with that? No. Mi nombre es Eva. Ajá. And... Yo soy... Oh, no, yo soy... Oh, yeah, yo soy Bengali, pero mi corazón es mexicana. I know it, ok? I literally told them that when I met you, I thought you were mexican. Yo cuando la conocí, yo dije, Eva, mexicana, o sea, nada que ver. Nowhere near Mexico. Pero mi... Yo entiendo poquito español, pero muy mal. Pero lo habla bien. Y dice que... Le dijo que ella se mueva a la ciudad de México, pero dijo, no, es que no es español. That you don't know Spanish. And I'm like, that will not be a problem. I honestly feel like I have my dreams in Spanish. I've been here for three days. I was still here. Dice que ella desde que está aquí hace tres días ya sueña hasta en español. Pero... You know, esta es Eva. Aquí les voy a dejar su Instagram para que la sigan. Para que sepa que el amor aquí de los mexicanos siempre la hacen sentir bienvenida. Us mexicans, you know, we make everybody feel welcome. Honestly, the most amazing person in the world. Y después de 10 años, no puedo creer que nos vimos en Ciudad de México. Yeah. Diez años. Yes, a very long time. No, yes. Eva ha estado allí conmigo en todos los momentos cuando corrí para Reina Club Pegueros. Just, you've been there. Yeah, honestly. Y le digo que siga viniendo a México. You have to keep coming to Mexico. I definitely do. I will. I understand what you're saying it's so crazy but I'm like, I can't respond. A ver, según dice que ella entiende pero que no puede responder. Bueno, you did say that you understand Spanish because you grew up with Latinos, right? Yeah, I mean, I'm from LA, right? Yeah, o sea, creció con puro Latino entonces por eso En mi corazón, mexicana. Sí, en mi corazón. Ella entiende el español porque creció con puro Latino. Se lo suero, yo pensé que ella era mexicana y nada que ver. Pero bueno, esta es mi amiga Eva. Hola. Vamos a seguir disfrutando. Ella ahorita se va a ir a ver al centro. You're gonna go to the centro. In downtown. In downtown. Ayer se fue a Totihuacán. Ando haciendo todo aquí. Hot air balloon. Yeah, it was so much fun. Me gusta la ciudad de México. Sí. Sí. Eso. Ok, adiós. Ok, bye. Churros. 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 Here we are. Comiendo churros. Bueno, Eva según se iba a ir pero le dije sabes que no te puedes ir sin comer un churro especialmente aquí que es algo muy mexicano. Entonces, aquí andamos. Let's have a little piece. A ver, que lo pruebe primero. Got the churro off. And this is, how do you say it? Cajeta. Cafeta? Cajeta. Cajeta. Caramel. So let me just dip it like a normal human being instead of doing it wrong. So I'm dipping it. Wow, this is the worst dip out in the world. Okay. Oh my God. It's good. Oh my God. It's good. It's good. It's good. Ahora sí. Llegamos a casa. Ahora sí amigos, ya hemos llegado a casa y no saben lo bien que me la pasé el día de hoy. Yo sé que este video fue como que un poco cortito y un poco como decimos en inglés all over the place por todos lados. pensé que iba a platicar un poco más con Eva aquí en cámara para ustedes pero la verdad decidimos estar presentes en el momento platicando uno con la otra. Como les dije teníamos más de 10 años que no nos veíamos y Eva es una de esas amigas que siempre ha estado ahí para mí y siempre me dice a Cristi un día te voy a visitar en la Ciudad de México y les digo cada vez que voy a Los Ángeles nunca me toca verla por una cosa por otra y como de la nada tocó vernos aquí en Ciudad de México y nos la pasamos increíble comimos reímos lloramos comimos otra vez con unos churros estuvo tan divertido y siento que el mensaje de este video es manden el mensaje a uno de sus amigos que le pongan salud yo no he hablado con ellos en mucho tiempo manden el mensaje los amigos son muy importantes y siento que a veces los echamos de menos porque la vida se pone caótica hacemos muchas cosas pero los amigos son muy importantes y ahora sí una pizza de California Pizza Kitchen ahora sí ya comí un poco de pizza ya me siento otra vez viva es que la verdad si voy a ser totalmente sincera cuando yo voy a platicar con alguien que no he visto en mucho tiempo aunque vayamos a comer usualmente no puedo comer porque soy como que muy entrada en el chisme que no me da ni tiempo para comer no lo disfruto entonces no comí nada más que un pancito como vieron y un matcha y unos churros obviamente para mí se me hace poquito pero sí o sea me quedé con hambre entonces ya con la pizza estoy súper bien oigan pero les quería contar algo que se me es tan 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 bonito y que siempre lo digo en todos mis videos es como otras culturas por ejemplo mi amiga Eva que es de una cultura de totalmente diferente de Bangladesh o sea por la India el otro lado del mundo ¿cómo puede venir a México y apreciar la cultura mexicana? dijo me encanta como la gente igual que yo que siempre digo que dice aquí provecho that's so beautiful o sea se le hace tan bonito aparte dijo que no se imaginaba Ciudad de México así y es lo que les digo o sea como mucha gente se imagina que se ve o cómo se ve la Ciudad de México con nada que ver en realidad cuando vienes en persona pero sí está súper feliz Eva síganla aquí en Instagram y mándale muchos mensajes de amor está tratando de aprender español entonces algo que también se me hace bien curioso es cómo ella creció con la cultura latina en Los Ángeles y cómo ella sí entiende mucho español pero no lo sabe hablar no se siente a gusto hablarlo es como le digo poco a poco ahí vas aprendiendo y obviamente te voy a ayudar lo más que pueda pero sí estuvo súper bonito verla me hace muy muy feliz poder grabar estos momentos y compartir con ustedes mi familia mis amigos todo lo que es importante para mí siento que obviamente a veces es un poco difícil sacar esta cámara y grabar momentos tan íntimos o cuando solamente quiero estar ahí presente con alguien pero también se me hace bonito poder grabar un poquito por lo menos un poquito pero sí bueno espero hayan disfrutado nuestro momento con Eva y nos vemos en otro video me voy a bañar descansar qué día tan bonito ahora sí me voy besos y buena vibra para todos bye chau